¡Suscríbete al canal! O salís, os metís otra vez y ahí está otra vez spawneada Pero bueno, lo dejamos por aquí, tenemos que entrar aquí Así que vamos a ver por dónde entramos Esto está cerrado, así que sigamos por aquí Necesito una pistola nada más que para sentirme más seguro Pero lo que quiero es pasarme el juego sin tener que matar a nadie Y sin alertar y sin nada, ya lo dije en el primer capítulo, ¿vale? Y ya sabéis, los vídeos son importantísimos La seguridad en la puerta estaba rota ¿Y sigue abierta? Sí, hombre ¿En qué parte del segundo piso? La sala del lado este Mejor la arreglamos antes de que se entere el jefe Aquí nos dicen más que nada dónde va a salir una pistola Pero no importa, creo que han visto a un intruso ahí fuera ¿De veras? Puede que por fin veamos algo de acción Sí, pero es mejor que hagamos algo con esa puerta Pongamos un cartel para que la reparen Bueno, esto, os vean o no os vean en la parte de fuera Siempre van a decir esto, ¿vale? No porque me hayan visto están diciendo esto, ¿vale? Me refiero a que si no os ven en... Ni antes de coger el ascensor Ni en la parte del helicóptero Donde estaba la nieve y demás Van a decir siempre eso Que han visto a un intruso, ¿vale? A ver, se supone que es por allí Por donde las ratas No sé si era en este juego que... La parte de las ratas era importante En plan de seguirlas o... No sé, me estoy inventando totalmente, creo ¿Máster? ¿Qué está haciendo ahí? Me cansé de ser instructor militar Por lo que me vine aquí en busca de paz y tranquilidad A ver, sigo entrenando a los scouts de Alaska Enseñándoles los secretos a la nueva generación, ¿eh? Campbell me explicó la situación Y he pensado que tal vez yo pueda ayudar Usted es el único con el que compartiría una trinchera Bueno, sé bastante acerca de sobrevivir en un entorno duro He vivido en Alaska más que usted Así que llámeme si quiere saber algo acerca de la flora o fauna Mi frecuencia es 141.80 Esos ratones son ratones de Alaska Tranquilo, no pueden dañarle Los ratones silvestres no tienen una capa gruesa de grasa Pero sobreviven a los fríos inviernos sin invernar Caban túneles bajo la nieve Y ahí es donde se mantienen calientes Especialistas en sobrevivir Debo aprender de ellos Pero tienen un lado oscuro A veces los machos matan y devoran a las crías que no son suyas Para asegurar la supervivencia ¡Veá, tío! ¡Cállate ya! 141.80 Está grabado, ¿no? Pues hala Madre mía, la chapa que nos acaba de dar Vale, no estéis mucho rato aquí en el agua porque os morí, ¿vale? Mirad cómo baja de rápido El oxígeno, ¿vale? La barra azul Creo que había una manera de que bajaran menos rápido No, me lo estoy inventando también Pues sí, es que recuerdo que... No sé, lo de las ratas Que os indican el camino, ¿no? No sé No me acuerdo cómo era exactamente El caso es que vamos por aquí Tenemos que llegar al segundo piso Estamos en el primero, ¿vale? Así que lo que tenemos que hacer es llegar al segundo piso Y coger la pistola, la SOCOM Esta que acababan de hablar los soldados Creo que no lleva silenciador El silenciador creo que te viene por defecto en el modo fácil Pero estamos en el normal, así que no creo que venga A ver, cuidado con este Vamos a quitarnos las chafes estas La tenemos que llegar al segundo piso, ¿vale? Vamos a ir poquito a poco Hay una cámara antes de llegar al segundo piso Así que tenéis que tener cuidado con ella, ¿vale? Porque os puede ver Debajo de los tanques hay cosas Espero que no me vea Vale Los tanques también vienen bien para... Para esconderse, ¿vale? Use el ascensor para ir de un piso a otro Ok Debería haber uno por aquí En algún lugar Encuéntrelo Uy, no, hostia, que le llamo otra vez Uff, cállate ya Vale Ojito con la cámara, ¿eh? La ponemos Y pum Lo malo es que ahora el radar no funciona, ¿vale? Cuando estemos con el tema de las granadas chafes estas Aquí no podemos entrar porque necesitamos una tarjeta de nivel 1 Y no la tenemos, así que No podemos entrar Vale, ya tenemos el radar Podemos continuar Creo que aquí había un soldado Vale, vamos a entrar en esta habitación Que hay otra cámara Así que tened cuidado ¿Vale? Con la pistola la podéis Las podéis romper, ¿vale? Estoy fuera Por tirar otra granada, tío Me queda solo una No querría Tirarla Muy bien Tirarla ya Pero es que si no Es que sé que aquí está la pistola Veis que me sigue La cámara Pero no No me alerta, ¿vale? Vale, ahora tenemos la pistola Si no me equivoco No tiene silenciador ¿Vale? Ahí hay otra cámara Y podríamos Coger eso que hay ahí Pero no tengo Granadas Así que lo que podría hacer Sería Ir rápido a por eso Subir por ahí Porque hasta que lleguen Aquí los soldados Aquí no había vista De primera persona ¿No? No Vale, pues a lo mejor Me estoy equivocando Con En Metal Gear 2 Que se podían destruir Las cámaras De un disparo Vale, esto es de nivel 2 Aquí no podemos entrar Vamos a intentar llegar A eso de ahí Cuidado Estoy gipollas, ¿eh? No sé por qué coño salió tanto Pero bueno Vale, tenemos granadas Perfecto El accesor está abajo Y es un poquito jodido De coger Y por aquí creo que no había nada Así que Me va a ver Esto Os dije que había Una entrada para entrar aquí Al hangar Por la parte de abajo Y otra por la parte de arriba Y creo que esta Es la de La que lleva O sea Si entras por la parte de arriba Creo que sales aquí Así que no tenía que haber subido Pero bueno Vamos a ver si hay algo Me gustaría coger un silenciador ¿Sabes? Pero No me acuerdo dónde estaba Es que el silenciador Es la clave de todo ¿Qué quieres? Vale, tío Que ya lo sé No Joder Es que en este juego Se interactúa con el círculo ¿Sabes? Antes de En todos los juegos Es con la X Pero en este es con el círculo Joder Estoy acostumbrado A el círculo O sea A la X Y en el círculo Puedes ir para atrás O cosas de esas Y me equivoco Vale, a ver Tenemos que ir al ascensor Vale, cuidado con la cámara Voy a ponerme la granada Por si acaso Bueno, es que Es una tontería Si me ven los soldados La granada No sirve para nada Vale, vamos a intentar Llegar abajo otra vez Así Tengo que llegar al ascensor Sí o sí Vale, cuidado con esa cámara Voy a intentar ponerme aquí En el juego este Aquí Nada Aquí voy a tener que poner Otra granada Porque si no Me va a ver Si no en la cámara Me va a ver el soldado Es una tontería Así que Ahora me pongo la pistola Y si la tengo que usar Pues la uso Lo malo es que ahora No veo el radar Así que A lo loco Me voy a meter aquí Vale, estos son balas Cuidado Uy, uy, uy Hostia Estoy fatal aquí, eh Pero fatal, fatal Me voy a meter debajo de aquí Y cuando vea que puedo Ir al ascensor Pues Pues voy Es que no quiero que me vean El menor número de veces posibles Tío Me han visto ya una vez Y me cago en todo, ¿sabes? Pero así Vale, hay un soldado al lado Y luego digo Vale, vamos a por el ascensor Corre, levanta Vale, ahora lo que Si veis que tarda mucho Metéis otra vez debajo del tanque O dais prisa Una de dos No, a ver el puto soldado Uy O sea He conseguido que no me vean Así que perfecto Voy a guardar Ya sabéis que para guardar Es la frecuencia 140-96 Mira el radar Ha localizado al jefe d'arpa Es el punto verde Rápido, ve a rescatarlo Bien Pero Guárdame Se cree interesante aquí Por decirme lo que tengo que hacer Pulecilla Vale El jefe está en ¿Veis esta habitación con los cuadros esos raros? Pues la de al lado, creo Creo, eh No sé Es el nivel 6 Pues está claro que ahí No podemos entrar Hasta dentro de mucho rato Vale Antes de ir a ver al jefe Creo que teníamos que hacer algo Por aquí Uy Tío, me lo acabas de decir, eh O sea ¿Qué te crees? ¿Que soy tonto o hago así? ¿O qué? Vale, aquí tenemos una oración Que no la necesitamos Porque tenemos llenas Me lo acabas de decir Pero yo iba Para adelante Para subir, ¿sabes? Pero bueno No pasa nada Vale, pues Sí, aquí creo que A ver Aquí hay un soldado cagando Haciendo cosas Pervertidas Y no tiro a la cadena Porque es un cuarro Con esto Lo que hacemos es Tener un soldado abajo En el pasillo ese Que acabamos de pasar Así que Creo, eh Vale Espero que esto sea un silenciado Porque como sea un silenciado Me voy a liar a matar gente Nah Son balas Me acabáis de oír Me voy a liar a matar gente O sea Ojito, eh Aquí ni nada Pues nada Vamos por el El pasillo ese Por el que íbamos Y a ver que encontramos Joder Es que no hay manera De tener el puto Joystick recto, macho Este juego Fue diseñado Cuando no había joystick En los mandos de Play 1 O sea que Os puede dar algo, ¿sabes? Creo Que fue diseñado Cuando no existía el DualShock Existía el mando De Play 1 Y ya está, ¿sabes? O sea Tenía el pad este De las flechas Los botones Y ya está A ver que dices ahora Snake Me acaba de solucionar la vida Pues aquí está El jefe de Alpa Este Ese es Tu padre Te acaba de decir Tiene la cara más piselada Que Minecraft No se preocupe Primero quiero información Sobre los terroristas ¿Los terroristas? ¿De verdad cree que son capaces De lanzar un arma nuclear? ¿De qué me está hablando? Los terroristas Están amenazando la Casa Blanca Dicen que en caso De no aceptar sus exigencias Lanzarán un arma nuclear Santo Dios ¿Es posible? Es posible Sí Creo que pueden lanzarla ¿Cómo piensan lanzarla? Pensaba que este lugar Era solo para guardar Cabezas nucleares desarmadas Y no deberían tener acceso A un misil Lo que voy a decirle ahora Es información secreta Importantísimo Los vídeos, ¿eh, chicos? Estábamos haciendo maniobras Con un nuevo tipo de arma Experimental Un arma que cambiará En el mundo ¿Qué? Un arma capaz De lanzar un ataque nuclear Desde cualquier lugar En la faz de la Tierra Un tanque andante Con capacidad nuclear Metal Gear Vale, ya ¿Cómo te lo digo? ¿Habrá vistas racos de estos En la realidad? Así en plan Seguro que hay Locos por ahí Que nos hacen Seguro Pero seguro, vamos Creía que el proyecto Metal Gear Se había abandonado Al contrario Se ha convertido En un enorme proyecto Conjunto Entre Arnstech Y nosotros Vamos a usar Este ejercicio Como datos en bruto Y luego iniciaremos La producción en masa Pues ahí teníais Al Metal Gear El Rex Creo El Rex Creo El Rex El Rex Se ha caído en manos De los chararistas Rex Metal Gear Rex Nombre clave para el nuevo Prototipo Metal Gear O se llamaba igual Metal Gear Rex Pero no, creo que no Podemos armar la cabeza nuclear Que piensan usar con Rex Son profesionales Y todos tienen experiencia En manejar y montar Todo tipo de armas ¡Eh! ¡Cállate de una vez! Creía que todas las cabezas nucleares Estaban provistas De dispositivos de seguridad De algún código de seguridad Que había que marcar Se refiere al PAL Sí, claro que existe un PAL Y es necesario introducir Dos contraseñas distintas Para poder lanzar El artefacto ¿Existen dos contraseñas? Sí Baker conoce una Y yo la otra ¿Baker? ¿El presidente de Armstead? Exacto Los dos tenemos que introducir La contraseña O no hay lanzamiento Pero Descubrieron mi contraseña Confeso Psicomantis puede leer En las mentes Qué pelea más grande La de Psicomantis, tío Psicomantis O sea, vais a flipar Uno de los miembros De Foxhub No sé cómo coño La voy a A llevar a cabo En un ordenador Pero Porque fue revolucionario Esa pelea Nunca había una pelea Como esa O sea, nunca más Fue esta La pelea Esta Ya la explicaré Podrá lanzar el arma nuclear Cuando quiera Es una tontería Esa vez Pero Te deja de diciendo Os comía los pies O sea, pero así Por no decir otra cosa Los creadores del sistema Como mecanismo de anulación Incluso sin contraseña Se pueden insertar las llaves Y activar el bloqueo de seguridad ¿Y si lo hiciese? Sí Impediría el lanzamiento ¿Esa llave? ¿Y dónde están las llaves? Baker debería tenerlas Escuche Necesita tres llaves Existen tres ranuras distintas Para introducirlas Y tiene que insertar una llave En cada una de ellas Ok Tres llaves ¿Sabe dónde pueden tener preso a Baker? En algún lugar del sótano del segundo piso ¿Sótano del segundo piso? Le oí decir al vigilante Que lo trasladaron a un área Que tiene un gran atasco electrónico ¿Tiene alguna pista más? Sí Cerraron con cemento las entradas Pero no tuvieron tiempo para pintarlas ¿Por qué no busca aquellas áreas Cuyos muros tienen un color diferente? Venga Coja esto Es mi carne Abre las puertas de seguridad nivel 1 Estas son las puertas que hemos visto Que tienen un 1 dibujado ¿Vale? Funciona junto al campo electrónico De su propio cuerpo Red de área personal Ahora podemos entrar en todas Las que tengan el nivel 1 Transmite datos usando las sales de su cuerpo Como medio de transmisión Al acercarse al dispositivo de seguridad De la puerta Leerá los datos almacenados en la tarjeta Y las puertas se abrirán automáticamente Bien Ok Ahora pienso sacarle de aquí Un momento ¿Qué pasa? ¿Ha oído hablar de otro modo Para desarmar el pal? ¿A sus jefes o a cualquier otro? No ¿Estás seguro de no haber oído nada? Le digo que no ¿Y la Casa Blanca piensa aceptar Las exigencias de los terroristas? Ese es su problema No tiene nada que ver con mis órdenes ¿Y qué me dice del Pentágono? ¿El Pentágono? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Le da un jamacuco ¿Qué está pasando? Muerto Una tragedia para la humanidad No 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 lo sé Parecía un ataque al corazón Pero ¿Un ataque al corazón? No Coronel ¿Me está ocultando alguna cosa? En absoluto, Snake Debe entenderlo Esta operación es nivel de seguridad rojo Se necesita la autorización más alta de seguridad Para acceder a todo el archivo Quiere que crea que usted está al mando de esta operación Pero no tiene... Chicos, no se está hablando mucho durante los vídeos Porque es que son importantísimos para la historia, ¿vale? Por su chica está callado Yo solo estoy aquí para apoyarle Snake, no tenemos tiempo para discutir Salga de ahí y encuentre al presidente Baker Pues es al que tenemos que buscar ahora A Baker Vale, no sé si había algo debajo de la cama El caso es que vamos a mirar Una oración Vale, ahora tenía que salir por aquí ¿Cómo era, tío? ¿Cómo era, tío? Ah, vale, vale, vale No sé exactamente si había que esconderse Debajo de la cama, pero bueno No sé si habíais visto el punto ese que había en el radar Espero que no le hayáis mirado el culo nada más al soldado ese Hasta la chica esa que había en la otra habitación Somos unos flipadas, ¿eh? Que le ha disparado a nadie, ¿no es así? Habla demasiado Ni siquiera ha quitado el seguro, novata Le digo que no soy una novata Usted no es uno de ellos Eres una pringada Mira la que nos está liando Abre la puerta Tiene una tarjeta, ¿verdad? ¿Por qué? Para poder largarnos de aquí ahora Parece ser que vamos a retrasarnos Vale, aquí sí tenemos que matar a un guardia así o así, ¿vale? Esto es obligatorio en el juego, ¿vale? Si se os gastan las balas tenéis ahí de sobra Dispara, puta Ahí Muy bien Que no le miréis el culo Vale, ahora podemos... Coño, que había más Ay, que le da No sé cuántos soldados había exactamente Pero yo no tengo balas No me dispare, no me dispare Que yo no te echo nada Bueno Hostia Tío ¿Qué pasa? Como un... Esos son unos guarros Muy bien, tío Muy bien Vale Perfecto Vale, pues ya está Que no le miréis el culo Lo vamos a ir dejando aquí, chicos Gracias por ayudarme No le miréis el culo ¿Quién es usted? Podría haber dado la... La metralleta esa, ¿eh? ¿Le ha matado? Lo siento, señor Su escudo mental era muy fuerte No podía entrar en su mente Ahora ya no sabremos el código detonador Crece Tengo una gran idea Gasta balas Venga Si son gratis Mierda Este sí con mantis ¿Vale? Buena chica Así me gusta Pues a ver si podemos guardar Y lo dejamos ya, chicos Que llevamos bastante Acabo de sofrir una pequeña alucinación Es por las nanomáquinas No, Snake Las nanomáquinas funcionan perfectamente ¿Y qué ha sido? Debe haber sido una interferencia psicométrica Provocada por psicomantis El psíquico de Foxhound Considéralo una interferencia mental ¿Entonces fue mantis? Vale Aquí deberíamos de poder entrar Porque tenemos la llave Se supone que no deberíamos de llevarle equipada Para poder entrar Pero bueno Vale Aquí tenemos al soldado Ese no se va a levantar ¿Vale? Vamos a ver lo que hay aquí No hay nada Bueno Pues lo vamos a dejar aquí Han pasado bastantes cosas en este capítulo Ha estado entretenido Más balas Aquí hay otra puerta Más balas Vale Pues lo vamos a dejar justo aquí Si os ha gustado el vídeo, chicos Ya lo sabéis Like, favoritos, comentar Pasad el canal a vuestros amigos Espero que os guste este puto juego Porque es la hostia Y bueno Suscribiros Si no estáis suscritos Los que estáis viendo ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego